Se viene Kili, va a Talleres, en cara a Kili, le metió por abajo, explota para que vengan Rami, que la cambia por derecha, para que va a Jiménez, corre a Jiménez, va a Jiménez, no se fue, la pala contra la niña, la cambia, más atrás viene Talleres, en cara a Comar, mete el medio para el choro, en chela para Comar viene Juan Cruz, se viene Juan Cruz, en cara a Juan Cruz, mete el medio para Kili, a ver Kili otra vez para Juan Cruz, da para Juan Cruz, gana Belgrano 1-0, en el 6º al área, Río va a buscar Rami, 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 se tendrá, ¡Gol! ¡Gol! Rami, 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 R ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!